hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo Beate y bueno el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo de productos terminados desde hace mucho tiempo que no les subía un vídeo de estos simplemente porque el que había grabado tenía grabado hace hace unos meses fue uno de los que se quedaron ya sea en mi memoria con la que grababa o en mi disco externo disco duro como se llaman estas cosas verdad y este no lo pude salvar así que nunca lo subí así que los productos que les voy a enseñar el día de hoy van a ser los que he terminado digamos que últimamente o sea después de ese video verdad este y pues nada entonces a mí se me hacen como que útiles digamos estos vídeos porque uno tiene una mejor idea digamos sobre los productos le gustan o no y aparte si se repiten ciertas cosas quiere decir pues que a uno si le gustan ahora entonces bueno si les gustaría ver este vídeo ver mi basurita y qué opino sobre ella obvio que bueno primero les voy a mostrar a dos shampoos normalmente casi nunca les enseño los shampoos porque se me olvida guardarlo simplemente pero bueno a este siento bueno sé que se lo enseñe alguna vez en el vídeo de compras este es el segundo yo creo no sé si se lo enseñe en algún vídeo determinados antes del otro que se perdió pero bueno este es el shampoo de head and shoulders a nutrición profunda digamos que es shampoo moradito bueno con la pegatina esa morada no flores moradas a dice nutre tu cuerpo cuero cabelludo y le deja hasta 100% libre de caspa este me gusta mucho el que tengo es de 375 mililitros pero creo que hay uno más grande y este creo que cuesta como 40 pesos o así y luego una vez que mi esposa fue solo al súper yo necesitaba shampoo me compró este también de head and shoulders pero este es como pueden ver con granos de café dice protección caída refuerza el cabello desde la raíz para evitar el quiebre por cierto los dos tienen todavía un poquito de shampoo pero ya lo los voy a o sea no los quiero guardar para la próxima vez no entonces puedo decir que este bueno a lo mejor fue un no sé una coincidencia temporada lo que ustedes quieran pero la que la verdad es que yo sentí que bueno después de las primeras dos tres veces que lo utilicé sentí que al revés me empezó a caerse el cabello mucho más de lo que o sea no se estaba cayendo tanto y aquí dice protección caída entonces este sí lo seguí utilizando pero muy de vez en cuando y finalmente realmente lo terminé utilizando a para lavar mis brochas otro producto ha terminado está todo feo pero bueno este es esta crema de ambas en body works a tutti dolce está decir recuerdo que alguna vez se la saque este se la mostré en un vídeo de compras a esta es 21 y cream o crema huele muy muy rico si le si les gustan los olores dulces se la recomiendo a me costó 329 pesos si es que la compré a precio completo no ya no recuerdo o la compré con descuento no me acuerdo pero la verdad es que me gusta mucho huele riquísimo no más que bueno se me hace un poquito a cara la crema digamos bueno porque es una crema simplemente no éste es una crema espesa y éste para los días calurosos tal vez se me antoja algo más ligero o bueno si ustedes viven en algún lugar caluros a lo mejor no les guste por la textura o también por el olor porque no pero bueno éste lo que digo a mí lo que personalmente no me gustó es el seguimos aquí tengo la silla de mi hija y voy a ocuparla para poner los productos a termine esta acetona de beauty secrets para quitar a los esmaltes y dice que es con vitamina e y proteínas y lo que sea no a proteínas de trigo etcétera a mí me gustó tiene 473 mililitros creo que es una botella más grande así que hay más chicas pero no estoy segura sea un gran más grandes esta acetona la compré en sal y display ya no me acuerdo cuánto me costó pero me duró bastante y si me gusta otro producto terminado agua micelar de garnier con la tapita rosa es la que yo compro y bueno ya la han visto muchas veces en mis vídeos de terminados y de compras obvio así que bueno no tengo mucho que decir sobre el producto obvio que me gusta igual que este producto este bifásico desmaquillante bifásico de l'oreal lo compró en samsa en el en el empaque o el paquete de dos a cada botellita tiene 200 mililitros y me gustan me gusta este desmaquillante para quitar el maquillaje de ojos aquí dice ojos y labios bueno labios yo no me los desmaquillo con esto pero los ojos si me gusta me quita la máscara a prueba de agua así que muy muy bien veo que termine otra crema corporal que es esta oleos gris y tenía ganas de probar a una crema de esta marca y yo recuerdo que fue creo que en chedra o que la compré no estoy segura si haya más cremas de oleos gris o sea con más olores no más que recuerdo esa vez que cuando la compré había no más esta no había o de otros olores y dice crema corporal humectante para piel seca bueno en inglés dice extra dry o sea extra seca y dice que sin sin parabenos y pues nada a mí se me gustó también es una de esas cremas espesitas así que si no les gustan las cremas espesas digamos así este o viven en lugares muy calurosas a lo mejor no les guste por eso se quieran buscar tal vez algo más ligero o si tienen no sé o sea yo como tengo la piel no la piel del cuerpo no tengo tan tan seca a mí si me me cayó bien digamos la crema no sé si me gustó en cuanto al olor pues no tiene un olor así que wow o sea dulce o flores lo que sea si tiene un olorcito nada así desagradable pero este si ustedes son más de un o sea de olores buscan olores ricos en cremas a lo mejor este esta no no sea digamos la propiedad para este para ustedes pero en sí veo que termine otra botellita del desmaquillante de l'oréal como pueden ver también terminé este cómo se llama este scrub no este exfoliante de de freeman el charco en black sugar no este mascarilla aquí ponen mascarilla purificante facial purificante con azúcar negro y el charco como se llama bueno se me van a las palabras pero bueno este a mí se me gusta esta mascarilla la he vuelto a comprar la tuve por mucho tiempo la verdad es que es si a ustedes les gustan las bueno mascarillas o scrubs que este son así como más duritos que se sienten en la piel cuando exfolian la piel entonces si es para ustedes si se la recomiendo si ustedes buscan exfoliantes más suaves este más tiernos y todo eso bueno porque por ejemplo su piel es sensible lo que sea entonces no creo que sea para ustedes eso sí como es con azúcar también puedo decir que se siente más dura digamos bueno la exfoliación exfoliación es más fuerte al principio ya luego este como es azúcar se empieza a disolver yo creo de todo pero bueno a mí sí me gusta y se la recomiendo miren otra botellita de garnier como pueden ver he terminado otro otra botellita del desmaquillante de agua micelar también terminé de nuevo esta mascarilla capilar de nutrapel de chocolate no la he vuelto a comprar por cierto siempre se me olvida siempre que salgo a ir a comprarla y o sea a mí me gusta no es la primera vez que la ven y luego también bueno esto es más que nada ya lo voy a tirar porque tiene que saber siglos conmigo y está sucio el empaque bueno la botellita es de biore y limpiador térmico para piel con puntos negros sinceramente no vi que me limpiara los poros o cosas y yo siento que la limpieza bueno es mi opinión la limpieza pura bueno profunda de los poros es con un especialista más que nada esto es más como para el gusto sí 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 me acuerdo que se calentaba en la cara se sentía rico bueno a mí me gustaba esta sensación la sensación pero digo este volvería a comprar a lo mejor no más por así para no sé hacer este tener esos cinco minutos de spa casero pero este sinceramente en mi caso al menos no me limpio los poros a profundidad otro producto terminado es este bálsamo de jack black en el sabor natural mente este sí me gusta mucho ustedes ya saben que ya lo he vuelto a comprar varias veces el primero no me gustó de otro sabor olor pero este sí me gusta y hablando de los de los bálsamos otro terminado es este de la marca de la tienda se fuera este es de coco y bueno tiene bien poquito todavía lo voy a utilizar un poquito este cuesta menos este cuesta 100 pesos creo y este 170 entonces quise probarlo había escuchado buenas referencias y este sí me gusta pero como que me queda un poquito corto tengo la este como se dice la curiosidad de probar el otro de otro sabor otro olor que creo que tienen de almendras así que vamos a ver otro producto también que se compra en sephora es este primer de make up forever lo he cortado como pueden haber el step one este sí me gusta lo siempre compro en tamaño chiquito cuesta como 320 tal vez pesos 380 no me acuerdo exactamente y me dura bastante y si me gusta este como me deja esta parte de la cara antes de la base la lisa también termine la crema de neutrogemona pueden ver que también la he cortado la crema para las manos esta fue una una recomendación de christian game y a mí me gusta mucho esta crema a yo si ahora sí que las manos las tengo secas así que esta es mi salvación por el momento también termine por fin como un año y medio después está a prebase de smashbox también la he cortado la famosa photo finish foundation primer es una prebase pues pura silicona pura realmente yo pienso a es clarita no sé si se puede ver pero bueno este y la compré por pura curiosidad ahí sí podría decir que youtube me hizo comprar la verdad y a mí sinceramente a mí no me gustó si ustedes me preguntarían este si ustedes me preguntan si se la recomiendo y yo no se la recomendaría realmente pero hay o sea cuántas personas tantas opiniones hay miles de personas a las que sí les gusta esta prebase a mí sinceramente no yo prefiero la de make up forever otro producto terminado es este a polvo suelto de airspun de cutty airspun de la marca de cutty airspun este a polvo yo lo compro en bueno yo lo he comprado al menos en la tienda sherry cosmetics en tienda física pero tienen tienda en línea también se le ha mencionado varias veces en mis vídeos y bueno aquí queda un poquito pero bueno este envase que tiene 65 gramos me duró bastante como un año y no sé tres meses cinco meses no me acuerdo pero bastante tiempo realmente ahora subió de precio la primera vez yo lo compré por 200 pesos ahora cuesta 250 pero realmente vale la pena a mí me gusta este el tono que tengo yo es translucent extra coverage y bueno a mí si me gusta yo lo he vuelto a comprar otro producto terminado bueno no terminado ya lo voy a tirar también es este este exfoliante de apricot o sea de albaricoque de sant ives y bueno también tenía mucha curiosidad de probarlo este también es de estos más como más fuertes más los que se sienten este en la cara cuando cuando lo aplican cuando mueven y todo esto entonces así si me gustó pero luego como compré otros se me olvidó que lo tenía y realmente ya se echó a perder pero si lo volvería a comprar así este si me gustó bastante otro producto es este corrector de la marca nix es de hd concealer y yo la tenía en el tono porcelain y aunque parezca que tiene producto realmente ya se secó no sale a nada y este si me gusta nomás que bueno se me hace un poquito carito este porque no tiene tanto producto realmente tres al gramos y esté yo realmente prefiero ahora el de la yal que siento que me dura más y cuesta tal vez lo mismo pero como que me esté no sé tal vez necesito menos cantidad o algo así que como que me dura más tiempo otro producto terminado bueno ya saben también cosas que uno necesita para el baño como pueden ver con varios carpuchos bueno por ahí tengo otros en la bolsa y como siempre pueden encontrar en mis terminados estos perfiladores de la marca equate bueno son tirados pero bueno éste estos sí me gustan se los recomiendo son bueno al menos de los que yo puedo encontrar en tiendas son de los más baratos creo que 40 pesos y si me gusta realmente hacen su trabajo miren otra botellita del desmaquillante de l'oréal desmaquillante bifásico luego otro producto que realmente este sí que no lo he terminado pero este podríamos decir que se me echó a perder realmente porque éste se hizo así es el el pegamento de house of lashes para las pestañas y éste yo tenía otro abierto en uso y todo y se me acabó y dije bueno voy a abrir otro porque sé que lo compré y está así miren ni siquiera lo puedo sacar no sé qué les pasó no sé si a ustedes les haya pasado algo así alguna vez la verdad es que pues me dio mucha mucho coraje y mucha tristeza dije pues por eso compré dos para cuando se me acabe uno empezar el otro porque sé que éste no lo había abierto y luego este veo que también aquí tengo como terminado este desodorante de rexona powder dry y este obvio había terminado más desodorantes en el otro vídeo pero bueno este estos de rexona si me gusta y vamos a ver y miren los últimos terminados de nuevo estos bálsamos miren entonces he terminado realmente tres bálsamos en el sabor mint natural mint de jack black así que es más que obvio que me gusta y ya toda la bolsa ya vacía bolsa de h&m estos han sido mis terminados de los últimos no sé si 23 meses tres meses tal vez diría yo porque el otro vídeo creo que se lo grabé en noviembre o diciembre y pues como no lo edite enseguida pues ya saben ya ya saben la historia entonces este pues serán como de unos tres meses más o menos los terminados y este como pueden ver no me ha ido tan mal este hay productos que no volvería a comprar otros que ya los he vuelto a comprar y los están viendo o sea no es la primera vez que los están viendo aquí en este canal en este vídeo si ustedes han usado alguno de estos productos por favor compartan sus experiencias en los comentarios qué tal les fue a ustedes si ustedes se recomiendan este mismo producto que yo digo que sí se lo recomiendo o lo volvería a comprar y viceversa a lo mejor el producto que les digo que yo no se lo recomiendo por favor déjenme saber el por qué porque ustedes sí se lo recomendarían no sé a su amiga por ejemplo alguien más verdad y pues nada gracias a ustedes por su tiempo por tiempo gracias a ustedes por su tiempo por haber visto este vídeo les mando muchos besos y abrazos suscríbanse a este vídeo compártanlo en los cederlo se me traba la lengua compártanlo en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo bye bye